En Barranquilla le siguen apostando a los deportes no convencionales y es tiempo para el surf. Sí, aprovechar las bellas playas del Mar Caribe que lo hacen apto para la práctica de esta disciplina. El escenario adecuado tenemos unas increíbles playas, la marea está perfecta y hay varios deportistas que nos apoyan en esto. Y aprovechando la temporada de descanso por la Semana Santa, todos los amantes al deporte podrán encontrar en Prado Mar una gran oportunidad con el primer campamento de surf en la ciudad. Trata de que las personas que no tengan idea de surfear, que no conozcan el deporte, tengan la oportunidad de hacerlo acá en Barranquilla, en Puerto Colombia. Va a ser el primer evento a nivel nacional que vamos a hacer. Desde este jueves 13 hasta el domingo 16, usted podrá disfrutar de este Surf Camp, que contará con los mejores instructores y convocatoria abierta para niños desde los 5 años en adelante. Si todavía no está programado, no olvide que hacer surf es una excelente manera de mantenerse en forma y desconectarse un poco de la realidad. ¡Gracias!